Sí, ¿me escuchas? Ah, eras tú, sí. Sí, ya te escuchamos. Sí, claro. Listo, no, ya estamos empezando. Ya les dije para que, a todos los que se conectan hasta ahora, voy a solamente hacer una pequeña introducción. Quiero recordarles la importancia de estos networking virtuales. El objetivo de estos networking es establecer relaciones duraderas con personas que se pueden convertir en socios comerciales, se pueden convertir en colegas, en alianzas estratégicas, y lo menos de todo, pues, que se convierten en amigos. Y a través de esa confianza que se hace entre los amigos, es que se pueden generar negocios a futuro, para nuestros productos, ya sean tangibles o intangibles, que son los servicios, o sin tangibles son los servicios. Y entonces se debe mirar como una estrategia de marketing. Ya que, ya que establecemos el hábito de conectarnos cada semana, no estoy hablando de que asistan a Conjairo Zuluaga, que este es muy entretenido, el networking, pero también lo pueden hacer en diferentes que hay aquí en Long Island. Caterina está haciendo uno los jueves, los sábados conectamos en dos, en dos acá en Long Island. O sea que hay networking por todo lado, pero son bien eficientes. Si establecemos el hábito de conectarnos cada ocho días, pues, fabuloso, porque estamos haciendo de una u otra manera un branding. Una olla por ahí fuerte. Branding para nuestras marcas. Y obviamente, pues, eso conlleva a que en un futuro, pues, tengamos recordación de que quién es la persona que siempre vemos hablando sobre su negocio cada ocho días. Entonces, la primera persona que nos va a venir a la mente es la que siempre ha estado conectada con nosotros. Y que de una u otra manera, que estos networking no se limiten solamente a lo que hablamos aquí, que es 30 segundos o un minuto, o máximo dos minutos, pero que también va más allá. La idea es que cuando ya lo desmantemos durante la semana, pues, tenemos el grupo en Facebook, donde mantenemos colocando información, que sigamos... Que creemos confianza a través de todo lo que comentemos. Ustedes también pueden colaborar con todo eso. Entonces, se extiende el networking. También pudimos hacer reuniones uno a uno. Que en algunos casos ya las hemos hecho. Y podemos hablar más en detalle lo que hace nuestro negocio con esa persona que de pronto nos interese. O simplemente escucharla. Porque a veces, en este momento, podemos no necesitar de un producto o servicio. Pero chévere tener la oportunidad de que alguien nos escuche y nosotros escuchar. Y a futuro, eso, pues, se va a ver reflejado en una gran amistad que podemos recomendar o podemos utilizar esos productos y servicios. Vamos a hablar hoy. Vamos cada uno solamente a tener un minuto para presentarnos. Siempre les dije a ustedes que tenemos que hacer el uso eficiente de la palabra porque la idea es que todos tengan la oportunidad de hablar. Yo quisiera hablar dos, tres minutos, pero queremos darle también la oportunidad a los otros que se están conectando. También quiero decirles que les he recomendado a los que se han conectado que utilicemos lo que es el pitch del ascensor o el elevado pitch. Y yo les recomiendo que hagan tres ejercicios. Que hagan un pitch de 30 segundos, hagan otro de un minuto y hagan otro de dos minutos. Porque en el momento que estemos muchos conectados, es posible que tengamos que decir que solamente tenemos 30 minutos para presentar nuestro negocio. Si hay menos gente, pues, podemos tener un minuto, minuto y medio, dos. Entonces, pero estén preparados para 30 segundos, estén preparados para un minuto, estén preparados para dos minutos. Porque ese es el tiempo que ustedes pueden tomarse en que se encuentren a alguien en la calle que va de afán y no va a poder escucharlo sino por 30 segundos mientras que llega al piso que va en el ascensor. Entonces, vamos a hablar máximo un minuto. Ya saben que yo les muestro el telefonito cuando nos estemos pasando del tiempo. Si al final queda tiempo, obviamente ya saben que vamos a poder cada uno ampliar lo que nos va a decir. Y además que el día de hoy, pues, tenemos un invitado especial que es Rulbe Campas, que él es un experto en ventas y CRM. Él nos va a hablar qué es eso del CRM. Y lo vamos a tener unos minutos al final después de que todos nos presentemos. Así que empiezo el día de hoy. Vamos a empezar por Miloslava. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mi nombre es Miloslava González de Amo Long Island. Es una página en Facebook y también soy fundadora de lo que comenzó como usando una plataforma de dar información a nuestra comunidad hispana aquí en Long Island, con Amo Long Island y Long Island Love. También empezamos a hacer mascarillas cuando empezó todo esto. Y estamos aquí al servicio de todos. Las donamos. Jairo tiene uno que otro ejemplo de lo que hemos hecho. Y me gustaría compartir con ustedes. Si tienen clientes o gente en la comunidad que está en necesidad de mascarilla, son gratis. Y voy a poner mi información para que me puedan contactar si necesitan. Aquí estamos para servirles. Gracias. Sí, lo que acaba de decir Miloslava, por favor coloquen en el chat la información de cada uno de ustedes. Ya algunos empezaron a colocarla. Coloquen su negocio, su nombre, su teléfono, su email, para que después compartamos esa información entre todos. Entonces en el chat coloquen toda su información. Ya algunos ya empezaron. También para recordarles algo, por favor, necesito que todos los que estén conectados hoy día de hoy me puedan enviar. Ahí tienen mi email en el chat. Me puedan enviar el logo de cada uno de ustedes porque es un proyecto que estoy organizando, que estamos organizando. Entonces, por favor, el logo de ustedes para que me lo piden. Por ahí se está conectando Olga Alcejami. Olga, ¿ya está conectada? Ya estoy conectada. Buenas tardes. Listo, nos estamos presentando en un minuto. Pues a Olga le doy la palabra por lo que ella viene en representación del condado de Sopos, del Ejecutivo, Steve Belón. Entonces, ahí hay una información importante que ella nos va a hablar ahorita en unos minutos. Bueno, Olga, nos estamos presentando cada uno en nuestros negocios. Cada uno va a hablar un minuto de lo que hace. Entonces, vamos con Priscila. Hola. Bueno, gracias. Soy representante de los productos de Mary Kay, que no solo ofrecen una piel bonita, pero también un maquillaje que tenemos que tener en negocios, sobre todo, bien importante saber cómo cuidar tu piel. Y sí tenemos que pertenecer a un grupo de apoyo, de negocios, porque si venimos cada lunes, somos consistentes, eso va quedando en la mente de los otros, el negocio de uno. Entonces, ya necesitaba algo de uno que haga las bodas, entonces me acordé que hay algunas señoras que hacen las bodas. De ese mismo modo, uno va, cuando alguien necesita algo, uno ya sabe que aquí hay alguien que puede ir recomendando. Entonces, es bueno que no faltemos, que siempre estemos pendientes. Excelente. Muchas gracias, Priscila. Katarine. Buenos días, bueno, buenas tardes ya. Mucho gusto a la gente que se conecta nueva hoy. Mi nombre es Katarine, yo soy Brialter de Centrate 21. Soy agente de bienes raíces para NASO y Sofort. Tengo oficinas, tengo tres oficinas. También trabajo en reparación de crédito, así que si necesitan algún servicio de reparación de crédito o de compra y venta de casas, estoy a sus órdenes. Gracias, Katarine. También para recordarles que Katarine, los jueves, se está organizando también un networking similar a este. Los jueves a las cinco y media de la tarde. Así que están cortamente invitados. Ahí les vamos a, en el grupo de Facebook, les vamos a pasar a recordarles. Todos los jueves también. Para otra oportunidad, que no solamente lunes a mediodía, sino a gente que va a conectarse los jueves a las cinco y media. Fabuloso. Vamos a también estar con eso. Voy a darle el paso a Victoria, porque Victoria tiene que entrar a trabajar ahorita antes de terminar el networking. Victoria. Victoria. Victoria, no te escuchamos el micrófono. Ok. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Mi nombre es Victoria Black. La compañía de nosotras se llama Cholados y Antojitos. Yo soy colombiana. Son unos productos típicos de Colombia. Como más o menos como para las personas que nos conocen. Es como un dessert con fruta fresca y sabores. Y tenemos otro tipo de productos y de antojitos para nuestra comunidad. Entonces, a la orden, con mucho gusto. Ya empezamos el domingo. Ayer empezamos y fue todo un éxito, porque volvimos a salir otra vez en el mercado. Entonces, la gente está muy contenta y está haciendo mucho calor. Y se están refrescando. Entonces, a la orden, con mucho gusto. Ahí colocaré la información. Lo vamos a hacer dentro de 15 días para las personas que quieran ir y disfrutar de un delicioso refresco colombiano. Uy, ayer me... Muchas gracias. En Colombia me dejaron. ¿Dónde están? Estamos en la 16 Washington, en Braingwood. Ajá. Gracias. Ajá. Y ahí en el grupo que tenemos en Facebook, que se llama Networking en Long Island. Para los que quieran, se pueden ingresar ahí. Es un grupo. Ahí ayer hicimos un live desde allá, saboreando esos deliciosos cholados. Te vi. Para los que se conectan en este momento, quiero comentarles que son nuevos, que hay un chat. En el chat pueden colocar la información, su nombre, su teléfono, su negocio. Y, bueno, un email, toda la información de contacto, por favor. Vamos ahorita con Damaris. Hola, saludos. Espero que se encuentren bien todos. Mi nombre es Damaris. Pues soy la creadora de Damaris Proyecho. Me dedico a hacer decoraciones de fiesta, artículos personalizados, al alcance del bolsillo de todo el mundo. O sea, trabajamos en el proyecto que haya. Así que aquí a la orden siempre. Excelente, excelente. El próximo sábado voy a estar trabajando con María. María va a hacer una boda. Yo voy a decorar la boda. ¿Con María cuál? Rosario. ¡Oh, qué bueno! Sí, el próximo sábado voy a estar con ella. Ya a raíz de este networking empiezan las alianzas. María Rosario. Normalmente porque ella me casó hace cinco años. Entonces, ella sabe que yo hago decoraciones. Normalmente ella me refiere a personas. Pero este fin, he trabajado con ella varias ocasiones. Y ya este próximo sábado me toca de nuevo con ella. Oh, interesante, interesante. Marcela. Gracias por la información. Marcela. Marcela Calas. Hola. Buenos días. Buenos días a todos. Y bienvenidos a los nuevos que se han conectado. Creo que el grupo le está creciendo a Jairo. Qué rico. Soy colombiana, emprendedora colombiana. Mi compañía es de ropa deportiva y femenina para mujer. Vendo al por mayor y al de tal. Si alguna de ustedes quiere un extra ingreso, no duden en contactarme. Los precios son excelentes. Si quiere simplemente comprar algo de ropa interior o algo de ropa deportiva, igual. También los precios son excelentes. Tengo toda mi ropa. O sea, que la puedo llevar a donde ustedes me pidan que la lleve. Y así ustedes la tratan, la miran, la tocan. Es una, es excelente calidad. Toda es elaborada en Colombia. Entonces, esa, ya saben que la ropa colombiana es de excelente calidad. Con mucho gusto, a la orden. En el chat está mi número telefónico. Cuando quiera me llaman. Gracias, Marcela. También en el grupo que tenemos en Facebook, Networking en Long Island, les recuerdo. Ahí, Marcela, pusimos un video bien bonito que ella tiene. Y ahí lo pusimos para que conozcan un poco más sobre ella y sobre su emprendimiento. También recuerden que yo les estoy obsequiando a todos los que se conecten a nuestro networking. Un video. Simplemente colocan la cámara de manera horizontal. Graben sobre su producto, su servicio. ¿Cuál es el beneficio? 40 segundos, ya saben. Aprendamos a manejar el tiempo. Me lo mandan por mensaje. Y yo les hago la edición. Le coloco bien bonito su logo. Le coloco bien bonito su información de contacto. Y después, cuando tengamos un grupo ya de video. Ya tengo como cuatro que me han mandado. Ya empiezo a hacer los programas presentando a los emprendedores aquí en Long Island. A nivel de Facebook Live. Entonces, eso viene también pronto. Pero, pues, necesito empezar a tener más videos. Pero ya empezamos a editar. Vamos con Alcira. Hola, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Alcira Burdorfer. Tengo una trayectoria en lo que es el mundo de la finanza de 25 años o más. Abrimos nuevas localizaciones. Mis oficinas están ahora en el 445 Broad Hollow Road en Melville. La suite número 405. Mi número de teléfono es 631-896-8652. Y lo que hacemos acá es prácticamente hacerle una consultoría financiera en cualquier, ya sea en business o ya sea familiar. Ya sea información sobre los planes para ahorrar en la taxación. Darles una mejor orientación para dejar un legado para su familia. Cómo pueden cuidar lo que ya tenemos existente. Y la consulta es completamente complementaria. Lo único que necesito es que, por favor, venga bien documentado. Que me traiga todos los documentos que usted tiene para yo podérselos revisar. Y de ahí, entonces, nosotros le hacemos la sugerencia. Gracias, Alcira. Carolina, que me dijiste que de pronto tenías poco tiempo. Micrófono. Carolina. El micrófono. Está conectado. Ahí lo acabas de conectar. Ok, sorry. Hola, sí. Muy buenas tardes ya. Primero, darte gracias por darnos el privilegio de pertenecer a este grupo. Segundo, ver muchas caras nuevas, conocidas. Eso me alegra porque eso quiere decir que está funcionando lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y tercero, darle la bienvenida a todas esas personas que son nuevas en el chat. Decirles que mi nombre es Carolina Alfaro. Y soy propietaria de Alfaro Cleaning Service desde hace aproximadamente 15 años que fundé, ¿verdad? Lo que es una compañía. La fundé con una persona y hoy ya tenemos más de siete personas trabajando. Mi teléfono es el 631-948-3243 y estamos a la orden. ¿Cuántos minutos me quedan? Yo hago rápido. A partir de eso decirles de que, pues, soy miembro de la comunidad y estamos siempre trabajando para lo que es el área de Long Island. Y orgullosamente salvadoreña. ¡Ah, qué bueno! Gracias. Y felicitaciones por el trabajo que has hecho durante todo este tiempo de la pandemia. Pero ayer, pues, especialmente que estuviste entregando como 400, 300 mercados, ¿verdad? Eran 400, pero se nos fueron en una hora 320. Sí, gracias a Dios. Y nadie se quejó porque todo el mundo llevaba desde arroz hasta jabón para los platos y jabón para la ropa. Todo el mundo con la distancia social, lo pico en su máscara y todo. No tuvimos quejas, la gente se portó muy bien, guardamos la distancia, todo el mundo con sus mascarillas. Y el orden fue impecable. Muchas gracias por todas las personas que nos ayudaron. Seguimos ayudando a nuestra comunidad. Gracias a Dios. Gracias, Carolina. Eliana, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, yo les recuerdo que cuando yo estaba en la high school, hace algunos añitos, no me gustaba la contabilidad. Tanto así que a los que yo veía que eran buenos, les pagaba yo, les hacía favores para que me ayudaron con las tareas. Y bueno, pasé el curso así racito. Y eso es lo que hoy en día hago y lo hago por muchos años. Incluso desde que salí del high school, eso fue lo primero que encontré en muchos de los trabajos. Esa fue una de las oportunidades y desde ahí me enamoré. Es mi pasión y ya lo llevo haciendo más de 25 años. Entonces, eso es lo que hago. Contabilidad, bookings, impuestos personales, corporativos, el payroll. Con todo la parte administrativa que un negocio debe llevar, la parte de planificación tributaria. Entonces, esa es mi pasión y es lo que yo digo para que nosotros como emprendedores, empresarios, las finanzas son muy importantes para así saber qué tenemos, qué debemos y cuáles son las proyecciones para así seguir avanzando y tener éxito en nuestros negocios. Mi nombre, Eliana Fajardo y soy conocida como tu amiga tributaria aquí en el área de Soho County y con gusto. Gracias, Eliana. Eliana, gracias por los videos que me mandaste. Estoy esperando recibir más. Ya estamos empezando a editar para poder hacer el programa completo con todos los emprendedores. Ok, pero muchas gracias. Que hagan muy buenas. Adriana Rodríguez, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos? Yo soy Nova aquí en el chat. Gracias, Jairo, por esta oportunidad. Bueno, yo soy mexicana, soy fundadora de Better Body Exchange Fitness, soy entrenadora personal. Esta historia empezó desde que yo pesaba 220 libras, perdí 100 libras con ejercicios y con dietas. Entonces, pues me hice entrenadora y ahora estamos aquí ayudando a la comunidad. Estoy ubicada en Medford. Mi estudio está aquí, donde yo entreno a mis clientas con un programa de ejercicios y unas dietas personalizadas. Mi número es 631-704-7317 y aquí estamos a la orden. Gracias, Adriana. Y no olviden que de pronto nos han colocado la información en el chat. Que pueden escribir. Ya la voy a colocar. Sí. Y todos los demás también. Que la coloquen, su nombre, cuál es su negocio, teléfono, email, información que ustedes quieran para contacto. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Mayra. Mayra Alejandra, el micrófono. Hola, hola. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Bueno, yo soy Mayra Alejandra. Gracias, Jairito, por estar conmigo. Ya, bueno, yo soy parte de un negocio familiar que se llama Piccolo Cantina Bay, que está ubicado en Locust Valley, que es un restaurante italiano y mexicano. También tengo una historia de trabajar en la emisora, en la fiesta, junto también con Latinos, con Jairito, en sus programas, en todos sus proyectos. También he hecho bastante marketing, porque se trata con abogados, he tratado con personas de bienes raíces, con villaships, supermercados y orgullosamente lo digo, soy hija de padres alborreños. Gracias, Mayra. ¿Qué tipo de comida es de Piccolo Bay, Cantina, se llama? Piccolo Cantina Bay, es un restaurante, ya está en Babel, perdón, se mudó hace un año. Está en Cabalito, en la calle principal de Babel, la 18 Babel Avenue en Babel, es un restaurante mexicano-italiano. Y si las personas decidan ir, nada más es por reservación, debido a lo que está pasando con todo el mundo. Interesante combinación, mexicano-italiano, chévere. Sí, gracias. Vamos con, vamos con Caterine, ah Caterine ya habló, Larmid. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Larmid Mondragón. Soy representante de ventas de líneas de cosmética capilar. Mi negocio se trata de ventas de productos profesionales para salones de belleza. Nosotros distribuimos todo lo que necesita un salón de belleza, desde los tintes, peróxidos, champús para el salón de belleza, como los champús para que la clienta se lleve para su casa y mantenga un cabello hermoso. Todo lo que el salón de belleza necesita, todo lo que el profesional de belleza necesita, es lo que nosotros distribuimos. Entre esas marcas tenemos las líneas Linage, Everego, Fanola, Inebria y una línea de facial y corporal que es Biotea. Todos son productos italianos. Y nuestra compañía o la compañía a la cual yo represento tiene más de 25 años en el mercado. Y yo estoy aquí en Long Island ya en este negocio hace más de 12 años. Entonces, si ustedes quieren mantener un cabello bonito, un hidratado, un color bonito, pídanle a su peluquero que me contacten. Tengo buenos precios, buenas ofertas para los salones de belleza. Gracias. Gracias, Larmit. Olga, ¿Olga el Sejami me está escuchando? ¿Olga? No escucho, Jairo. Gracias por invitarme. Ok, no, que te estaba, te estoy dejando de último para que tú mires, escuches a todos los, a todas las personas que están conectadas aquí, que son emprendedores. Entonces, voy contigo en unos, en unos minutos cuando terminemos. Oh, sí, no te preocupes. Ok, gracias. Voy ahorita, vamos con Nidia, ¿cómo estás? Nidia, tu micrófono. Ah, estás pisada, voy a la foto. No, creo que se pisó Nidia. Luz Ford, ¿nos escucha Luz Ford? Luz. Luz, ¿nos escuchas? Entonces, vamos con, vamos con Lucía. Lucía, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Cuéntanos sobre tu emprendimiento en un minutico. Bueno, buenas tardes. Sí, mi nombre es Lucía Fernández y soy la presidenta y fundadora de las agencias de viajes Tom Tours. En estos momentos, tal como ustedes lo pueden saber, nuestra industria está muy impactada. Sin embargo, quiero ponerles a la orden porque hay muchas personas que todavía tienen familiares que se quedaron en otros países, que existen vuelos de repatriación y también los vuelos domésticos porque yo creo que saben todos que ahorita solo podemos viajar dentro de Estados Unidos. Y sí seguimos atendiendo telefónicamente para poder darle servicio a nuestros clientes de antes y los nuevos también porque hay mucha gente que todavía no sabe que los aeropuertos realmente no están completamente cerrados. Entonces, si en algún momento llegaran a tener algún tipo de esas necesidades, porque realmente la gente lo está haciendo ahorita un viaje más por necesidad que por placer, estoy a la orden. Sin embargo, también quería ponerles a la orden, como yo he trabajado con la comunidad por más de 35 años en estos momentos, yo lo que he tratado de hacer un poco es una reinvención empresarial y quiero ponerme a la orden para aquellas personas que deseen algún tipo de afiliación para cualquier vínculo con la comunidad hispana, ¿no? O sea, tenemos una clasificación. De hecho, estoy muy curiosa de ver qué es lo que nos va a presentar Roosevelt Campas. Gracias, muy querida. Gracias. A ti, gracias. Nancy, Nancy Vargas. ¿Tienes el micrófono mute? ¿Nancy? Nancy. Nancy Vargas. Bueno, entonces vamos con Vanessa González. ¿Vanessa, estás ahí? ¿Vanessa? ¿Está conectada? ¿Vanessa? Hola. ¿Cómo estás? Vanessa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Un gusto. Gracias por la invitación. Y aprovechar aquí Carolina. ¿Está Carolina todavía o ya se fue? Ahí está Carolina todavía. Carolina, te quiero mucho y no te conozco personalmente, pero me encanta todo lo que has hecho. Admiro y te respeto mucho. ¿Está María por aquí? ¿María cuál? María, María, tu María. Ah, tú estás trabajando. Bueno, también me lo dices lo mismo. O sea, me imagino que cada cual ha hecho muchas cosas, pero de las que yo más he visto, mis respetos, un honor participar en este, en este grupo virtual. Y saludos a todos. Bueno, mi nombre es Vanessa González, obviamente, como está allí en el name del Zoom. Hago bienes raíces por 17 años. Soy asset manager para bancos también, desde hace nueve años. Hago muchos proyectos para los bancos y aparte de eso, hago mitigación. Vengo de parte de ellos para dejarlos en las casas, voy a la corte y uso dos sombreros, como se diría, two hats en inglés. Hago a veces lo feo de hacer las evictions para los bancos de las personas que no quieren salir de las casas cuando ya tienen mucho tiempo allí y ya la casa le pertenece al banco. Pero también reconcilio sus hogares sin ningún precio, ya que el banco es el que me paga a mí. So, hago todo eso. Aparte del residencial, que ya llevo 17 años en ello y tengo un equipo de tres personas, un asistente y una marketing director. So, estoy a las órdenes. Cualquier pregunta, cualquier información, aquí estamos. Vanessa, para que por favor nos coloques tu información, no sé si la colocaste, no he visto en el chat. No, yo lamentablemente entré un poquito tarde. Ah, bueno. Entonces coloca la información en el chat, tu nombre, tu empresa, teléfono, email, toda la información de contacto, por favor. Ok, thank you. A ti muchas gracias. Priscila. Ya, ya hablé. Ah, sí, Priscila ya habló. Félix. Listo, Félix, ¿cómo estás? Cuéntanos sobre tu emprendimiento. Estuvo bien. Buenas tardes a todos. Mucho gusto. A los que no los conozco, mi nombre es Félix Martínez, soy uno de los socios y fundadores de Vela Salón en Pacho. Estamos ubicados en la 180 de la East Main Street, ahí en Pacho, y estamos para servirles. también tenemos una compañía desde el 2002 de pintura que se llama Anthony Spain Masters. También para servirles, también hacemos pisos de madera, en lo que les pueda servir. Aquí estamos y estoy muy contento de estar en este grupo. Y nada, felicidades y gracias, Jairo, por la invitación de nuevo. Sí, Félix. Muchas gracias por estar aquí presente. Oneida Castillo, desactiva tu micrófono. Eso. Hola. Hola, Jairo. Gracias. Buenas tardes ya para todos, para los que no me conocen. Mi nombre es Oneida Castillo. Soy la otra socia de Victoria, la de los Cholados. Muy contenta de haber iniciado nuevamente ayer nuestro proyecto debido, pues, a todo lo que ya sabemos. no habíamos podido salir, pero ya iniciamos ayer con un éxito rotundo. Gracias a Dios. Jairo estuvo por ahí presente. Gracias por su visita, de verdad. Ya, pues, Victoria había explicado anteriormente lo que es un Cholado, pero se los vuelvo a repetir, es algo delicioso, refrescante para estos tiempitos. Entonces, están todos, pues, invitados para que nos visiten en la 16 de la Washington. Adicionalmente a eso, me robo otros segunditos, yo también, en mi otro tiempo libre, hago otro negocio que es Pharmacy. Es una compañía de Turquía, ya de productos naturales, libres de parabenos y metales pesados. que más adelante les hablaré un poquito más de eso, pero tengo un equipo también que trabaja aquí en Long Island conmigo y son productos naturales tanto de belleza como para el cuidado de la piel y del hogar. Entonces, más adelante les compartiré más información. Muchas gracias, Jairo, por la oportunidad y a los que ya están ahí viéndome, algunos ya conozco, como Carolina, Eliana, algunos ya conozco por aquí. Gracias. Aunque sé que Claudia Araujo viene con, viene con, en equipo con, con nuestro expositor del día de hoy, con Roosevelt Campas, quisiera que Claudia quisiera, nos dijera a qué se dedica. Claudia, desactiva el micrófono. Eso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Jairo. Sí, bueno, vengo de parte del equipo de RC Consultores con Roosevelt Campas y pues acá en la empresa me dedico como Community Manager para las, para los clientes de esta marca, de esta empresa. Gracias. Más adelante pensé que van a hablar un poquito, un poquito más. Sí, señor. Quiero saludar en este momento a Olga Elcejami, ella la directora de, de servicios humanos, no de recursos humanos, servicios humanos. Sí, de parte del ejecutivo del condado de Sopo y quiero darle la bienvenida. Es una amiga también en lo personal y bueno, quisiera que ella conociera a este grupo de empresarios que estamos aquí ayudando a que Sopo y Naso salgan bastante adelante. Gracias. Algunos conozco a otros, ¿no? Gracias por invitarme. en lo personal, yo soy mexicana, por ahí vi a otra mexicana. Olga, creo que se está cortando tu voz. En la compañía de productos agropecuarios Olga, ¿me escuchas? Oh, ok. Se te está cortando tu llamada. Entonces, voy a ir con otras dos personas y vuelvo otra vez contigo para ver si se ha mejorado el internet, ¿vale? Sí, sígueme. Entonces, voy contigo después de dos personas porque el internet está un poquito malo, el tuyo, la voz se escucha un poco cortada. Ahorita les presento a Elsa Sofía Morote. ¿Cómo está, doctora Elsa Sofía? ¿Cómo están todos? Aquí muy contenta de participar en este grupo y saludarlos. Y aquí estoy, viendo con ideas y actividades. Actualmente, soy el de una, de Long Island Education Opportunity Center que nos dedicamos a la educación gratuita para adultos. Y también tengo mis hobbies, mis hobbies relacionados con marketing y pequeña empresa. Sí, te gusta mucho la parte de trabajar con los emprendedores, ¿no? Ah, me encanta. Los emprendedores, ese es mi pequeño, en realidad hemos creado inclusive una carrera que se llama Virtual Entrepreneur en el programa porque me encanta lo de entrepreneurship y en mi past life, como dicen, yo he sido profesora de emprendedores por siete años. y siempre me interesa, siempre tengo fascinación por la cuestión de que las personas pueden hacer su propio negocio y mantenerse a sí mismos y crear empleos. Sí, también quería, pues invité a la doctora Morote porque ella, como lo dijo, es la directora ejecutiva del Long Island Educational Opportunity Center que es del Farming del State College aquí en Nueva York que tienen tres sedes en Brembo, en Hempstead y ¿dónde es la otra? Y en Farmingdale. En Farmingdale, sí, hemos crecido un montón. Empezamos en el año y ahorita no tenemos espacio. ¿No? Ahorita estamos online pero realmente se ha crecido bastante. Sí. Hay necesidad, hay necesidad y nosotros estamos tratando de cubrir las necesidades que tiene la comunidad. Así brevemente, así en 30 segunditos díganos qué tipo de carreras tienen ustedes allá en el college. Tenemos en las carreras gratuitas en el Long Island Education Opportunity Center tenemos bastantes carreras cortas dedicadas a la salud, a los business y también algunas carreras técnicas. Ahorita tenemos, por ejemplo, una carrera nueva que es Microsoft Certification. Es Office Specialist que incluye Microsoft Certification y clases de inglés. Esa carrera la creamos porque hay muchos latinos que todavía están peleando con el idioma entonces no avanzan porque solamente están estudiando inglés. Entonces yo les dije ¿y sabes qué? Ellos pueden aprender Microsoft Certification Microsoft no problem con inglés masticado, inglés intermedio. Entonces saqué un grant que vamos a tener por tres años y estamos dando combinación de Microsoft con inglés. y eso es para toda la comunidad y está muy bueno. Tenemos otras carreras que son administrativas. Tenemos una carrera nueva que se llama Virtual Entrepreneur que es muy buena para la gente que quiere aprender a trabajar en casa. Está focalizado en personas que quieran aprender a trabajar en casa y ahorita es excelente por la situación que vivimos. y muchas carreras de salud con GLA Certificate of North Assistant EMT Security Guard tenemos muchas carreras y también se le prepara a la gente que quiera ir a la universidad. Tenemos College Prep para la universidad y tenemos preparación para las Fuerzas Armadas. Gracias doctora Morote. ¿Cuál es la información para pedirle que usted se conectó ya lo hubo hace poquito? A ver si coloca la información en el chat para contactarla y posiblemente más adelante quisiera de pronto hablar con usted para de pronto algunos programas para los emprendedores acá en On Island y lo podemos hacer a través de usted. Entonces eso lo vamos a conversar luego. Olga Elsejami, gracias. Olga Elsejami. Regresamos, ¿me escucha mejor? Yo creo que está mejor ahora, sí. Ok. Como le decía yo, en mi background fueron negocios. Trabajaba yo en compañías aeroespaciales donde diseñaban y manufacturaban piezas para aviones. Entonces, ese ha sido, fue mi enfoque, pero la vida me fue llevando hacia lo que en realidad me gustaba hacer, que era ayudar a la comunidad latina y pues eso me fue llevando hasta donde estoy ahorita que es directora de servicios humanos y es para ayudar especialmente a raíz de la pandemia a nuestras comunidades, a todas, en especial nuestras comunidades de color, en donde encontremos que hay gaps, que falta esa ayuda. Y pues también hablando de negocios, pienso que los servicios del gobierno, los servicios del condado no pueden ir solos, siempre necesitan una ayuda de los entrepreneurs, de la gente de negocios, de las pequeñas empresas y pues me gusta mucho, voy a tratar de venir aquí más seguido para ver en qué forma tanto yo puedo contribuir o tanto ustedes me pueden ayudar a mí. Gracias Olga, quisiera de pronto mirar la posibilidad contigo, por aquí está Nancy Vargas, que Nancy Vargas ella es una emprendedora que se pudo certificar en el condado de Naso, se pudo certificar en el condado en Nueva York y está haciendo negocios con el condado y ahorita durante la pandemia le ayudó muchísimo el estar certificada en los condados entonces quiero a través tuyo las quería presentar para que hablen más adelante en el contacto entonces quisiera ver si de pronto te podemos tener a ti lo mismo que a Grace o Inidis que creo que es la que maneja la parte de certificaciones con el condado para que nos dé un overview sobre cómo hacerlo a través del condado para de pronto podemos hacer negocios con el condado eso es muy importante Grace Ionidis es la persona que lleva eso para las mujeres y yo estoy ahora Grace es parte de mi equipo ya entonces yo estoy trabajando ahorita precisamente en eso también en ayudar a nuestra comunidad a que más empresas sean certificadas como empresa de minoría o de mujeres exactamente muchas gracias Olga por toda tu información gracias y recuerda dejarnos en el chat la información tuya para que te empecemos a contactar también creo que ya están todos solamente falto yo soy estamos un poquito cortos de tiempo entonces voy a ir creo que menos de un minuto Jairo Zuluaga yo represento a JVC Broadcasting que maneja cinco emisoras en Long Island es Oldies 98.1 My Country 96.1 Party 5.1 3 y Long Island News que es 103.9 todas son en FM estas cuatro que nombré primero son en inglés y la que la única en español es La Fiesta 98.5 El Sabor de Long Island y también en lo personal también tengo una compañía que se llama Latinus Media Network que se dedica a Latinus TV que se dedica a hacer videoproducción para empresas TV spots comerciales documentales también estamos haciendo corporativos para las empresas y estamos haciendo lo que es ahorita el televisión digital para las compañías para que tengan su presencia online a nivel audiovisual esa es mi compañía creo que los que se iban a presentar falto yo falto yo Jairo oh Nidia sí ahorita tenía se estaba llamando y falta luz también cuéntame en un minutico cuéntame Nidia ah bueno un gusto saludar a todo este hermoso grupo de emprendedores algunas caritas pues ya conocidas me alegra saludarlas nuevamente qué rico compartir con todos escuchar a cada uno en su papel con su gran experiencia en este país nosotros con mi esposo tenemos una franquicia que distribuye los productos de Royal Prestige son productos de alta gama para la cocina principalmente no sé si algunas personas ya conocen nuestros ollas y filtros son excelentes purificadores de aire y también para este grupo tenemos en este momento como tres beneficios el primero pues es que si alguno de ustedes quiere comprar un producto obviamente va a tener un descuento especial en segundo lugar tenemos un programa que es el de referidos y nos ayudan también a crecer nuestro negocio a llegar a más hogares también tenemos unos regalos especiales y si hay personas que también quieren conjuntamente lo que hacen desarrollar esta oportunidad de negocio también les enseñamos cómo hacerlo entonces un gusto y seguimos compartiendo acá gracias me disculpa que no te di el paso y hablé primero yo es porque estabas frisada ahora y te llamé y se te veía frisada sí sí me molestó un ratito mi señal sí bueno gracias y ahorita vamos con luz que también estaba frisada pero ya la tenemos aquí luz por estaba frisada congelada y de todo si no no es que perdonen buenas tardes a todos estaba en el preciso momento que me que me estaba conectando llamó un cliente no pude decir no puedo hablar contigo sabe clientes son número uno mi nombre es Luz Ford y estoy muy contenta de estar aquí los lunes con ustedes ya este es mi segundo lunes ya Jairo tengo una cita aquí con todos ustedes los lunes es fantástico so mi compañía es Ford Financial Wellness la creé la creé en noviembre porque fue un Oprah moment un aha moment oh yo no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo si no tengo que coger control de mi propio destino en vez de estar teniendo el control de otras personas so que nosotros hacemos nosotros protegemos ayudamos a acumular y a distribuir los bienes de ustedes de una manera eficiente pero lo más importante es de proteger el bien el bien el bienestar más importante que somos nosotros esto como decía la doctora Elsa y otra persona la señora Olga todo es base de educar a nuestra comunidad y juntos salir adelante juntos poder educar a cada uno de nuestros de nuestros de nuestros paisanos como dicen en mi país para que todos juntos salgamos adelante andase gracias por toda la información alguno que se me quede que hable ahora o calle para todos bueno nos quedan 12 minuticos Jairo falté yo discúlpame Nancy me disculpa tranquilo tranquilo me pasó lo mismo que luz tuve que stop video y tomar una llamada perfecto cuéntanos tranquilo no pues muchísimas gracias por la oportunidad de estar en esta plataforma es mi primera vez y te agradezco muchísimo por la oportunidad buenas tardes a todos mi nombre es Nancy Vargas soy empresaria y mi compañía se llama DH2 Chauffeur Transportation y lo que nosotros proveemos a nuestros clientes es el servicio de transportación privado y confiable estamos en nuestro negocio ya por más de 25 años estamos ubicados en el JFK el aeropuerto JFK entonces este hacemos de todo aeropuertos grupos eventos todo tipo de transportación privado es lo que hacemos aparte hemos lanzado otro servicio que es lo que le llamamos DH2 Mobile Detailing que quiere decir que nosotros llegamos a donde usted a su hogar o a su oficina para hacerle la limpieza de su vehículo así como nosotros lo hacemos con nuestra flota que tiene que verse muy bonito para nuestros clientes también queremos proveerle ese servicio a ustedes entonces aquí estamos a la orden y también quería Jairo agregar que lo hemos platicado en otras ocasiones sobre el MWBE que es Minority Women Business Enterprise me gustaría platicar con la señora Olga cómo podemos dar más información a otros empresarios porque hay oportunidades para todo en toda industria o cualquier servicio que usted tenga el condado de Nassau el condado de Suffolk y en la ciudad de Nueva York necesitan de su servicio yo puedo dar testimonio que dentro de las certificaciones que nosotros hemos recibido de la ciudad del estado del Port Authority y de Nassau County hemos podido trabajar fuertemente y recibir esos contratos que simplemente quiere decir que estamos dejando dinero a la mesa para otros entonces tenemos que trabajarlos tenemos que educarnos y bueno felizmente me encantaría trabajar con la señora Olga Jairo con que tú creas conveniente para nosotros poder traer esa información adelante para todos los que llegan contigo en tu plataforma muchísimas gracias y Nancy pues se conectó hoy por primera vez con nosotros pero con ella nos vemos los sábados en otro networking y estamos participando también en otras en otras partes bueno hoy quiero saludar gracias Nancy hoy quiero saludar a Roosevelt Campas él es un profesional en lo que es el CRM él nos va a explicar sobre qué es el CRM vamos a hablar unos 10 minuticos él va a hablarnos como un overview sobre sobre la fidelización de clientes que es su especialidad él se va a presentar también esto va a ser un pequeño digamos información que él va a dar él ya sabe que son 10 minutos que tiene pero el próximo viernes en los en los en los Facebook Live que estoy haciendo yo con entrevistas vamos a dedicar una hora completa para hablar en detalle sobre la fidelización de clientes pero quiero que ustedes de primera mano de este gran profesional que lo conozco lo conozco en Colombia cuando él asesoraba compañías donde yo estuve y en parte de una parte de fidelización de clientes entonces lo recomiendo ampliamente Roosevelt bienvenido Roosevelt está en Colombia y bueno te saludo especialmente gracias Jairo y para todos para todas muy buenas tardes me encanta saludarles muchas gracias Jairo por la invitación y estoy gratamente impresionado con lo que están haciendo la Aida estoy muy contento de saber esta invitación estoy escuchando Rito si me escucho Rito ¿Quién está? no lo veo acá ok ya listo Roosevelt ya bueno me encanta me encanta escuchar la presentación de tantas empresas de tantas damas sobre todo emprendedoras exitosas bueno yo soy Roosevelt Campas durante 25 años dedicado al mundo empresarial y básicamente lo que quiero contarles en este en este tiempo es que hubo un momento en la vida hace ya 12 años que conocí algo que me llamó mucho la atención y que me llevó a pensar de manera diferente y fue como salir de ese océano rojo como le llaman de competir por precio y decir con producto entendiendo que cuando los sectores económicos o las empresas similares empiezan la guerra de precios el único beneficiado finalmente es el comprador porque ni siquiera podemos llamar de cliente porque no es fiel y el sector se deprime el sector básicamente se estanca cuando llega su competencia fratricida por el tema de los precios y finalmente el producto por mucha innovación que nosotros hagamos en producto permanentemente pues los productos son así sean tangibles o intangibles son susceptibles a ser mejorados a ser copiados a ser reemplazados y no sería una estrategia conveniente enfocarse exclusivamente en el producto o no